Las consecuencias de la reducción al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, preocupan a los representantes federativos de la UCR. Estas agrupaciones estudiantiles marcharon este 7 de octubre para oponerse a las mociones presentadas por los partidos del PAC y del PUSC. Este fondo, realmente, este recorte que están proponiendo los diputados, lo que viene a hacer es afectar mucho lo que es el presupuesto para el sistema de becas y todos los beneficios complementarios de la población estudiantil. Proyectos de acción social, la creación de nuevas plazas a nivel de la universidad, por eso es que estamos saliendo a marchar. La disminución del presupuesto de becas y también la posibilidad de que no se abran nuevas carreras en las sedes universitarias son algunas de las preocupaciones de los estudiantes de las federaciones de las sedes regionales. Esta marcha movilizó a los federativos de las sedes regionales fuera del área metropolitana, como fue el caso de la sede de Punta Arenas. Las sedes regionales son las primeras que ya de por sí se le recortan. Yo creo que podemos ver ejemplos completos. El caso de las becas es un caso muy preocupante. El caso de los cupos, que hay cierres de carreras. En las sedes regionales somos los primeros que nos vemos afectados con este tipo de situaciones. Este intento en el recorte presupuestario afectaría a los estudiantes con la disminución de los cupos de admisión, beneficios complementarios y el pago de horas asistente y horas estudiante. Lo que realmente a nosotros nos tiene nerviosos sería el recorte del sistema de becas, que se cierren los cupos para nuevos estudiantes que quieren ingresar a la Universidad de Costa Rica, y en sí un deterioro completo de la educación superior que se podría dar para las universidades públicas. La constitución política establece que debe destinarse un 8% del Producto Interno Bruto a la educación. La Federación de Estudiantes de la UCR reclama que actualmente se invierte solo un 7.4% y puede disminuir aún más ante un posible recorte.